Música Este caso es muy complicado Se lo voy a llevar a Pedro Buen día Pedro Buen día Contame que trata el caso Bueno, se halló con el cuerpo de un hombre muerto El cual le ha llamado Rodrigo Y nada, para comenzar Podríamos empezar con los Con los más fechosos ¿No? ¿Y quiénes son los más fechosos? Vendrían a ser los amigos, la novia Nada, podríamos contar con él Buenas tardes Linda Vengo a investigar sobre el caso de tu ex novio Rodrigo ¿Por casualidad vos lo mataste? Pero, ¿cómo me va a decir eso? Yo me acuerdo hasta cuando Rodrigo me dijo Te amo por primera vez ¿Tú puedes decir algo? Te amo Bueno, entonces, ¿quién fue? No sé, fíjense, hay gente con plaz Que tenía problemas O, por ejemplo, mi amiga Lara Que le caía mal O sus amigos No sé, fíjense Vaya a hacer su trabajo Perfecto Bueno, ¿le preguntaste Dónde estaba Laura en la muerte Y cómo estaba su relación últimamente? No, ¿cómo que le tenés que preguntar eso? ¿Y qué le preguntaste? Y le pregunté si lo había matado Y me dijo que no Que no había sido ella Que podía haber sido Lara Su amiga Que le caía mal O ese mozo Que le dice que Que lo picaba mal Ay, ¿cómo va a decir eso? Pelotudo, buena marca de placas Que le mandaste a ver ¡Frá! ¡Frá! ¡Dor! ¡Gito! ¡Frá! ¡Frá! No hay nada, no hay nada 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 Hola chicos, ¿qué haces hoy? Hola Lara, estamos metiendo en la muerte de Rodrigo ¿Vos sabés algo? ¿Qué sucede a Rodrigo? Era un pelotudo, no me sorprende que se haya muerto Además, con lo capaz que es él Si lo veía con otro chico que no se aclaraba Lo mataba ¿Lo mataba dijo? Es ella, claramente es ella Es una forma de decir pelotudo Andá al auto te fajo, dale Este caso es una mierda No me gusta nada Disculpá mi compañero Es medio boludo ¿Te puedo preguntar qué estaba haciendo el viernes a las 7? Con lo del compañero no pasa nada No debía de haber dicho eso El viernes a las 6 Fui al dentista Y entre que me sacaron la muela Estuve más o menos 2 horas Es decir, hasta las 8 Si querés te puso el número del dentista para que lo llamas Buenísimo, muchas gracias por la información Hasta luego Gracias Qué madre que dejaron esto Va, va, va Buen día Buen día, oficial Acá trabaja Fabián Sí, soy yo, que sí lo ofrece Sí, estamos investigando el caso de Rodrigo Del asesinato Y varias vistas nos llevaron a usted ¿Usted sabe algo? Eh, 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 eh ¡Pare, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé! No, lo atrapé Yo solito, padre Yo solito, eh A ver si Fabián Díganme por qué corría y dónde estaba ese día Bueno, me atraparon Yo era el amante de Rodrigo Nos veíamos todos los viernes Y ese día estuvimos juntos hasta las 6 Pero les juro que yo no hice nada ¡Se los juro! Recuerdo Bueno, Fabián, te dejamos libre Porque por las cámaras se ve que te fuiste a las 6 de la tarde de lo de Rodrigo Bueno, no entiendo Si él se fue a las 6, el único que estaba con él era Esmeralda Sí, pero ella dijo que no lo mató Pero es una forma de decir Vamos a la conocería de Rodrigo Ok No, 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 no Estás arrestada por la muerte de tu novia ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tenemos testigos que dicen que recién vos te fuiste de tu casa a las 9 de la noche No sé de qué hablas Si yo estaba en el super a esa hora Esmeralda, eras la única que estaba con él a esa hora ¿Podés decirnos qué pasó? Bueno, está bien Les voy a confesar todo ¿Tú sabes que en realidad lo decimos para que se confieses? ¡Sos pelutudo! ¡Ahora no va a decir nada! ¡Uy, perdón! Bueno, esperadla, ahora buscá la forma de convencernos para que le dejemos la condena Bueno, me atraparon, lo maté Estaba teniendo una relación con Fabián, el mozo del restaurante lujoso El 9 de junio fue cuando cumplimos los dos años de novio Me invitó a un restaurante muy lujoso, la atención era muy buena Muy amables todos, hasta diría que el mozo que nos atendió esa noche Le sobraba mucho la amabilidad Cuando nos trajo la comida, o mejor dicho, cuando empezó la noche Solamente se dirigía él Era como si yo no hubiese salido con Rodrigo Yo no entendía por qué a mí realmente me parecía una boludez No le parecía mucha atención a eso Yo después le decía chistes sobre la situación Y cuando llegamos a casa, nos acostamos Y estábamos con nuestros celulares, ¿no? Estuvimos un rato largo Y él se da vuelta Y cuando lo veo, él estaba buscando su celular El mozo en Instagram Y cuando le preguntó para qué era Era para agradecerle supuestamente Cómo nos había atendido esa noche Y a mí me causó mucha gracia Pero después me di cuenta que no le había dicho eso Si no, que le había dicho Cuando se veían otra vez Yo no lo entendía Y no dije nada Me callé Y hace una semana Fue cuando salí a correr Y lo vi ahí Con Fabián No le había avisado a Rodrigo Me puse mal Llegué a casa Compré una pistola Y ahí fue cuando decidí matarlo Y ahora me arrepiento muchísimo Bueno, pero ya está muerto Es tarde para arrepentirse No voy a como vos No quiere nadie Jorgito, andá a buscarte un café No, pero está interesante la charla Bueno, ahí voy Pero, pará No cuente nada hasta que yo no vuelva Bueno, yo estoy dicho antes Andá, andá Y le dije Y me dijo que lo quería matar Y le dije que no Que lo iba a hacer yo Pero creo que ella no creía Que iba a ser en el sentido literario La pistola Iba a llegar en unos días La había comprado Con Mercado Libre Así que aproveché Esos últimos momentos Que tenía con él Y apenas llegó la pistola Esa misma noche Lo maté Y después Desacomodé la habitación La casa Para que no se escucharan de mí Y así No me atraparían ¿De qué me perdí? Esmeralda Queda detenida Por el asesinato De tu novio Rodrigo Atrapé 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 Y como estuvo la comida Bueno chicos ¿Qué es la comida? Hola Lara Estamos investigando La pesta Yo voy a dejar A mi pared Bueno Atrapé Yo voy a dejar 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 Yo voy a investigar Sobre el caso De su marido Que murió Y nada Queríamos saber Si yo lo voy a dejar ¿Por qué le preguntaste? y le bronté y le bronté y le bronté bueno, acá les traigo el vino y que van a ver el día de hoy y seguramente un blip y vos?